Consejería Presidencial de la Equidad de Género participó en la Audiencia de Política Pública en el Departamento de Arauca. Una de las exigencias del Gobierno Nacional es que las alcaldías y gobernaciones deben crear la Secretaría de la Mujer. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer realizó una audiencia pública en la capital araucana con el fin de implementar la creación de las Secretarías de las Mujeres en todo el territorio colombiano. Bueno, pues hoy vinimos a trabajar de manera conjunta con el Gobernador, con todos los alcaldes del Departamento de Arauca, con las organizaciones de mujeres, con la Academia, todo esto con el propósito de implementar la agenda que viene liderando la Vicepresidenta de la República en esta gira por la equidad de las mujeres, cuyo propósito básicamente son dos cosas. Entonces, estamos invitando a todos los nuevos mandatarios a fortalecer la institucionalidad, esto es, a crear las Secretarías de la Mujer o las oficinas de la Mujer en todo el país. Y segundo, a incluir en sus planes de desarrollo capítulos específicos para la equidad de las mujeres. Estos capítulos tienen básicamente cuatro ejes temáticos. Primero, acciones concretas para que las mujeres puedan incorporarse en mejores condiciones a la economía, mejor empleabilidad, más emprendimientos. Segundo, queremos ver más mujeres participando en política y eso lo estamos haciendo a través de escuelas de formación política en los territorios. En tercer lugar, tenemos que trabajar contra este flagelo y es las diferentes formas de violencias que enfrentamos las mujeres. Y el cuarto punto es que las mujeres somos protagonistas en la construcción y en la implementación del Acuerdo de Paz, en el marco de la política de paz con legalidad. Y acá estamos invitando a los mandatarios regionales a que aunemos esfuerzos para trabajar en este centro. Según la funcionaria del alto gobierno, el gobernador de Arauca se ha comprometido de crear la Secretaría de la Mujer en esta región del país. Pues muy bien, hay muy buen ánimo. El gobernador ha manifestado su compromiso de crear la Secretaría de la Mujer. Hemos estado trabajando de manera conjunta con él y con la gestora del departamento. También para incluir un capítulo específico de la equidad de las mujeres. Nos complace mucho que uno de los ejes de este departamento es promover el emprendimiento femenino de las mujeres. Queremos ver más mujeres empresarias. De hecho, la meta que tenemos en el gobierno nacional es lograr un millón de mujeres empresarias. Y esto en este departamento es de la mayor importancia porque cerca del 40% de los hogares de Arauca tienen jefatura femenina. Esto lo que implica es que debemos trabajar de manera conjunta, gobierno nacional, gobierno regional y el sector privado, de tal manera que podamos garantizarles a estas mujeres las mejores condiciones económicas, emprendimientos que sean exitosos, que tengan mercado, que generen rentabilidad, que sean sostenibles y que tengan empleo. Y sobre todo que les garanticen un recurso mínimo, un recurso digno para ellas y para el sostenimiento de sus familias. El gobierno nacional ofrece varios frentes de trabajo para las mujeres. Uno de los principales es el Fondo Emprender del SENA. Estamos trabajando en varios frentes de trabajo. Para mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, en el SENA. El SENA tiene el Fondo Emprender. Allá estamos creando el Fondo Colombia Mujer Emprende, que va a tener unos recursos específicos para apoyar el emprendimiento femenino. En segundo lugar, para las mujeres rurales, que también son uno de los ejes principales de la política, estamos trabajando con los gremios productivos, de tal manera que cada uno de esos gremios, en alianza con el gobierno, pueda acompañar a un número específico de mujeres que hacen parte de sus gremios. Por ejemplo, en el Departamento de Arauca hay un gran potencial en el tema de cacao. ¿Qué quisiéramos promover con el departamento? Poder tener, apoyar a organizaciones de mujeres que hagan la producción, que hagan la siembra, el valor agregado y la comercialización del cacao. Para eso tenemos que unir los esfuerzos del gobierno nacional, el regional y el sector privado. El gobierno departamental le solicitó a la consejera presidencial para la equidad a la mujer acompañamiento en los consejos de política social. Así lo haremos. El gobernador muy amablemente me hizo esa invitación. Esa es una invitación que, por supuesto, aceptamos y acá estaremos en esos consejos de política social. ¿Con qué propósito? Con el propósito de verificar y de acompañar que efectivamente queden las políticas que corresponden, pero sobre todo que esas políticas se lleven a la realidad. Y esto que implica a ver cómo traemos, cómo jalonamos recursos desde el gobierno nacional. Y quiero complementar un poco la pregunta que tú me hacías sobre los programas de gobierno. Hay otro programa también de la mayor importancia. Hace tres semanas, con el Ministerio de Comercio, lanzamos la línea de crédito para empresarias colombianas, la línea de crédito por 100 mil millones de pesos para promover, para incentivar el emprendimiento femenino en el país. El evento se realizó en la Escuela Superior Administrativa Pública, la SAT, en el municipio de Arauca, donde participaron los siete alcaldes del Departamento de Arauca.